Soy pura mexicana y nunca me he rajado, si quieren informarse, la historia es final. Que México es valiente y que nunca se ha rajado, viva la democracia y también la libertad. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré Dios! ¡Viva México! 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 ¡Felicidades! 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 Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano, Licenciado Trenmanuel López Obrador. Solicitamos a todos los presentes ser tan amables de ocupar sus lugares. ¡Felicidades! 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 Solicitamos al presidio tomar sus lugares. ¡Felicidades! 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 Preside esta ceremonia de presentación de los programas integrales para el bienestar, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompaña Juan Manuel Carreras López, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí. Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar. Francisco Javier Navapalacios, presidente municipal de San Luis Potosí. Celia Mozo Guillén, beneficiaria de adultos mayores. Fidel Raúl Alaniz Fas, beneficiario del programa Adultos Mayores. Jessica Yadira Hernández Marín, beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Miguel Ángel Ibarra Rivera, beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. María Guadalupe Sánchez de la Rosa, beneficiaria del programa Personas con Discapacidad. René Yaret Velázquez Aguilar, beneficiaria del programa Personas con Discapacidad. Leonor Noyola Cervantes, senadora de la República por el estado de San Luis Potosí. Senador Primo Dotemata, senador de la República por el estado de San Luis Potosí. José Ricardo Gallardo Cardona, diputado federal del Distrito Número 2. Asimismo saludamos a los beneficiarios de los programas aquí presentes, a los representantes de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, a quienes nos ven en vivo y en directo por la transmisión televisiva que llega a todo el país y por internet al mundo entero. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Solicitamos amablemente a todas y todos ustedes, un minuto de silencio, en honor a los que estuvieron en el accidente del helicóptero sucedido el día de hoy. ¡Para que la gente esté cerrando! ¡Aleывать! ¡Ale classicistas! ¡Ale vivas! 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 ¡Muchas gracias! Solicitamos amablemente a nuestro presidio, si gustan, tomar asientos y soltar amables. Estimados amigos, señoras y señores, escuchemos el mensaje de Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado. Buenas tardes. Saludo con respeto y aprecio al presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, le pido respetuosamente que transmita a usted el más sentido pésame y la solidaridad de todos los potosinos, para todos los compañeros suyos del gobierno federal que el día de hoy, combatiendo un incendio en la Sierra Gorda de Querétaro, muy próxima a San Luis Potosí, lamentablemente sufrieron un accidente de helicóptero y han perdido la vida. En San Luis Potosí hemos tenido la solidaridad de su gobierno en ese sentido y sabemos muy bien la importancia, la valentía y la valía de gente como ellos. Le pedimos de la manera más respetuosa, le transmita a usted, a todas sus familias, el más sentido pésame y el cariño de todo el pueblo potosino. Gracias por estar en San Luis Potosí, en su agenda de trabajo y en sus afectos. Qué bueno que nos visita para impulsar programas sociales que buscan construir un México justo y equitativo. Hoy está usted en la capital del Estado, que está en una etapa de transformación derivada de una economía creciente y dinámica. Por ello, para seguir avanzando por esa ruta, señor Presidente, necesitamos de su apoyo para infraestructura de movilidad y fortalecer una sustentabilidad ambiental duradera. Para lo primero, requerimos de una nueva vialidad, una vía alterna paralela a la carretera federal 57, que integre mejor a la ciudad con nuestros parques industriales. Y para lo segundo, yo sé que aquí hay gente que va a estar totalmente de acuerdo, le solicitamos realizar las gestiones necesarias para proteger y preservar la Sierra de San Miguelito, un espacio ecológico que está en el corazón de todos los potosinos. Le pedimos que nos ayude, que nos eche la mano para superar estos desafíos de la zona metropolitana de la capital del Estado. Bienvenido, Presidente, a su casa. Bienvenido a San Luis Potosí. Muchas gracias. Comen el asiento, por favor, si son tan amables. Escuchemos la intervención de Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar. Buenas tardes a todas y a todos, con el permiso del presidente de la República. Estamos muy contentos el día de hoy de estar aquí en San Luis Potosí. Nuestro objetivo es constatar la entrega de las pensiones para el bienestar, para los adultos mayores que cumplen 68 años y más, para las personas con discapacidad y también están aquí nuestros jóvenes construyendo el futuro. Son el empuje de nuestra nación y como lo ha dicho el presidente, hay que apostar por la juventud, no solamente a través de la política que estamos implementando del bienestar, sino una inclusión general en la sociedad de todos nuestros grupos vulnerables que han sido abandonados históricamente. Recordarán que este gobierno a quien atenderá primero es a los pobres, por eso empezamos a atender a nuestros niños y niñas con discapacidad, también a nuestros adultos mayores que han dado toda su vida el trabajo para construir esta patria, esta patria hermosa. Debemos trabajar en unidad porque solamente así sacaremos a México adelante. El día de hoy debemos festejar que por fin la Cuarta Transformación va a atender primero a los pobres. Muchas gracias. A continuación señoras y señores, es momento de hacer la entrega simbólica de las tarjetas a los beneficiarios de los programas integrales para el bienestar. Recibe Celia Mozo Guillén, beneficiaria de adultos mayores. Fidel Raúl Alaniz Vaz, beneficiario del programa Adultos Mayores. Jessica Yadira Hernández Marín, beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Miguel Ángel Ibarra Rivera, beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. María Guadalópe Sánchez de la Rosa, beneficiaria del programa Personas con Discapacidad. María Guadalópe Sánchez de la Rosa, beneficiaria del programa Personas con Discapacidad. René Yared Velázquez Aguilar, beneficiaria del programa Personas con Discapacidad. Enmarquemos la entrega de estas tarjetas de los programas integrales para el bienestar con un fuerte y caluroso, con un fuerte y caluroso aplauso y el reconocimiento en este recinto a todos los beneficiarios. Solicito al Presidio no ocupar sus lugares si son tan amables. Ahora, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas y amigos de San Luis Potosí, me da mucho gusto estar con ustedes en esta plaza tierra histórica de San Luis Potosí, tierra de mujeres y hombres progresistas, de gente buena, trabajadora. Ahora, vengo de nuevo a San Luis Potosí, a esta plaza, a informarles sobre nuestro programa de gobierno, lo que se está haciendo para cumplir todos los compromisos. vengo a decirles que no les voy a fallar, que vamos a cumplir todos los compromisos. Estoy consciente que son grandes y graves los problemas nacionales, como lo mencionó el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizó una frase bíblica, dijo, el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Por eso fue que se decidió el año pasado, el primero de julio, por un cambio verdadero, por una transformación y estamos muy conscientes de nuestra responsabilidad y vamos a estar a la altura de las circunstancias, vamos a llevar a cabo la transformación de México. México, son, repito, muchas las peticiones, las demandas, pero vamos a dar respuesta a todas las peticiones y demandas del pueblo. Es, desde luego, un proceso. Yo quisiera avanzar más a prisa, pero no es un asunto fácil, existe la voluntad, existe la estrategia adecuada, tenemos los recursos, contamos con el apoyo del pueblo, pero tenemos que echar a andar, que camine el gobierno, que no estaba hecho, no estaba preparado, no servía para ayudar, para beneficiar al pueblo, estaba hecho el gobierno para facilitar el fraude, la corrupción, ahora el gobierno tiene que estar de verdad al servicio del pueblo. Y eso lleva tiempo, porque es como empujar a un elefante reumático y mañoso, pero ya saben ustedes cómo somos de perseverantes, de tercos, va a caminar el elefante y se le va a quitar la rehúma. Y me van a ayudar, como lo están haciendo. Tenemos, les decía, la voluntad, la decisión de trabajar todos los días y tenemos también los recursos y la estrategia. Ya les puedo decir que está aplicándose una fórmula sencilla, pero eficaz. ¿Cuál es la fórmula? Acabar con la corrupción y acabar con la impunidad. Por eso contamos con el presupuesto que se necesita para cumplir con todos los compromisos. A ver, a ver, a ver, a ver, me van a dejar hablar, porque yo entiendo que tengan ustedes diferencias, pero yo creo que la patria es primero. o se van a seguir peleando. Miren, ya cuando vengan las elecciones, que cada quien agarre su partido y a pelearse. Pero ahora lo que tenemos que hacer es unirnos para rescatar a México, para sacar de la pobreza a nuestro pueblo. ¿O ustedes son de los que no perdonen? ¿Son de los que no perdonan? A ver, que levanten la mano los que quieran pelearse. A ver, que levanten la mano los que quieran la reconciliación, la unidad de todo el pueblo. Eso es. Y miren, somos libres y que cada quien se exprese, se manifieste como quiera. Pero hay para todo su momento. Ahora es el tiempo de la reconciliación para sacar a nuestro querido México del atraso en que se encuentra. ¿Estamos de acuerdo en esto? Me da mucho gusto poder decirles que ya en San Luis Potosí la mayoría de los adultos mayores ya están recibiendo su pensión. La mayoría, dije, y ya no son como antes, 1.160 pesos cada dos veces. Ahora son 2.550 pesos, el doble. Antes no tomaban en cuenta a jubilados, pensionados del Issste, del Seguro. Ahora es parejo para todos los adultos mayores. ¿Saben cuántos adultos mayores están recibiendo o por recibir? Sí, porque lleva tiempo entregar todas las tarjetas, pero son 216.000 adultos mayores de San Luis Potosí, que no les va a faltar su pensión. Pero también es un motivo de satisfacción, de sentirnos muy bien, fraternos, amorosos. El poder decir que todas las niñas y todos los niños discapacitados de San Luis Potosí van a contar con su pensión de 2.550 pesos cada dos meses. Todos los niños. Y aquí aprovecho para decirles que se van a entregar las becas. Ya se está haciendo y se va a ampliar el programa de becas para estudiantes de primaria y de secundaria de familias de escasos recursos económicos. 1.600 pesos cada dos meses. Lo mismo, todos los estudiantes de nivel medio superior, todos los que estudian en escuelas preparatorias, en colegios de bachilleros, en escuelas técnicas, todos van a recibir una beca, todos. Está igual, 1.600 pesos cada dos meses. Los que están ya en la universidad, nivel superior, aquí en San Luis Potosí, cerca de 8.000 jóvenes de familias de escasos recursos, sus becas, 2.400 pesos mensuales para que terminen la escuela. Y también, todos los jóvenes que no están estudiando y no tienen empleo, van a ser contratados. Ya está aplicándose este programa de jóvenes construyendo el futuro. ¿En qué consiste este programa? Todos los jóvenes que deseen trabajar van a poder hacerlo. van a estar como aprendices en talleres, en comercios, en actividades productivas, en empresas, y se les va a pagar, ya muchos están recibiendo este apoyo, 3.600 pesos mensuales para que se formen, para que se capaciten. Tenemos que atender a los jóvenes para alejarlos del camino de las conductas antisociales. Nunca más les vamos a dar la espalda a los jóvenes, siempre se les va a atender. Vamos también a impulsar la educación pública. Aquí en San Luis Potosí se van a crear, ya están en proceso. Ya estuve en la Huasteca, en Aquismón, y también en Rayón, van a haber universidades públicas. Se va a apoyar a los productores, ya se está haciendo con el programa de producción para el bienestar. Se le está entregando de manera directa a los productores su apoyo en todos los programas. Ya ningún apoyo se va a entregar con intermediarios. Por eso lleva tiempo, porque se está haciendo un censo y se están entregando tarjetas. El adulto mayor va a tener su tarjeta. La persona más cercana a un discapacitado, su tarjeta. Los becarios, los que están estudiando y tienen sus becas, su tarjeta. Los campesinos productores, su tarjeta. Nada de entregar el apoyo a través de organizaciones sociales o de la sociedad civil. Eso ya se terminó. Nada de que soy del movimiento campesino independiente, Francisco Villa o Emiliano Zapata, soy de la antorcha mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir. No, primo hermano, eso ya se acabó. Eso no va a seguir sucediendo, porque así está demostrado no llega. O cuando llega, llega con moche, con piquete de ojo. Y queremos que llegue completo a los beneficiarios. También ya se establecieron precios de garantía. Se va a pagar precio justo a los productores de maíz, de frijol, de arroz, a los productores de alimentos básicos, se les va a pagar bien por sus cosechas, porque tenemos que rescatar al campo del abandono en que se encuentra. También decirles que en la Huasteca vamos a sembrar 20 mil hectáreas de árboles maderables y frutales para que se produzca en el campo y se generen empleos, para que en la Huasteca y en otros pueblos de San Luis Potosí ya la gente no tenga necesidad de emigrar, que el que se quiera ir se vaya por gusto, no por necesidad, porque va a haber trabajo en todas las comunidades. También vamos a apoyar con créditos pequeños a los que tienen talleres, pequeños negocios, a los que se buscan la vida como pueden. Primero, vamos a entregar un millón de créditos con cantidades pequeñas, seis mil pesos para empezar, poquito porque es bendito, pero con facilidades, muchas facilidades, porque no va a haber intereses, esa es una facilidad. Otra, de que no va a haber tanto papeleo, no van a tener que dejar nada en garantía, va a ser a la palabra, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Por eso se van a entregar estos apoyos, a los tres meses empiezan a abonar 500 pesos mensuales, terminan de pagar los seis mil y reciben diez mil, terminan de pagar los diez mil y quince mil, terminan de pagar los quince mil y veinte mil. Así va a funcionar este crédito que le llamamos tandas para el bienestar, para reactivar la economía desde abajo y con la gente. Ese es el propósito de este programa. Bueno, vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos. Les recuerdo a los maestros de San Luis Potosí, que ya iniciamos, dijimos, se cancela la mal llamada reforma educativa y cumplimos. Y ahora vienen las leyes reglamentarias de esa reforma constitucional para mejorar la educación y para darle un trato digno a nuestras maestras y a nuestros maestros. Nunca más se va a ofender al magisterio, como se hizo en el pasado. Y también le digo a los trabajadores de la salud que se va a resolver el problema actual que existe porque dejaron en bancarrota todo el sistema de salud. No solo fue la educación, siempre se habló de que el problema era la educación. Pues no, fíjense, está peor el sistema de salud. Eso que llaman seguro popular ni es seguro ni es popular porque no hay médicos, no hay medicinas. ¿Y saben por qué no hay medicinas? No porque falte presupuesto, sino porque se robaban hasta el dinero de las medicinas. Ahora reclaman mucho. Antes se callaban como momias, los aplaudidores del régimen corrupto, ahora gritan como pregoneros. Piensan que somos iguales, se equivocan, se van a quedar con las ganas. La cuarta transformación va porque va. He hecho compromisos en San Luis y les quiero comentar, no sé ustedes, pero yo siempre digo lo que pienso, les quiero comentar y no me importa si no les gusta. Algunos, ya dije que somos libres. No, estamos construyendo una dictadura, estamos construyendo una auténtica democracia. En la dictadura no se puede disentir, se prohíbe hablar. En la democracia tiene que respetarse el derecho a disentir a la pluralidad. De modo que yo les digo aquí a ustedes, en esta plaza, los cuatro vientos, que me llevo muy bien con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López. Ya ven cómo soy yo. Y estamos trabajando. Estuvimos en una gira en Cedral, en Altiplano, estuvimos en una gira en la Huasteca y ahora aquí en San Luis Potosí. Ya son tres veces que visito San Luis Potosí en el tiempo que llevo como Presidente de la República y voy a seguir viniendo a San Luis Potosí. Y estamos haciendo compromisos. Ya me comprometí a que vamos a impulsar la agua azteca. Hablaba yo del programa de siembra de 20 mil hectáreas de árboles frutales y maderables. Y se van a crear, nada más con ese programa, se van a crear 10 mil empleos en la Huasteca. Y ya me comprometí a que se va a modernizar el camino de Ciudad Valles a Tamachuchal. Y vamos a impulsar el desarrollo, ya dije, de la construcción de la universidad en la Huasteca. Lo mismo en San Luis Potosí, en el Altiplano, en esta región del Estado. Ahora, vamos a apoyar. Y estoy tomando nota de la petición de conservar como una zona protegida la sierra de San Miguelito. A ver, nada más para saber los que son de aquí, nada más, de San Luis Potosí. Y desgraciados años, que son municipios conurbados y otros más. Bueno, a ver, ¿cómo piensan ustedes sobre esto de que sea una zona protegida esta sierra de San Miguelito? A ver, a ver, a ver, a ver, esperenme, esperenme. Y para eso es la democracia. No actúen nada más con el corazón. Se requiere la cabeza y el corazón, las dos cosas. Y a veces, aunque se tiene el corazón caliente, la cabeza fría. Por eso, vamos, serenos. Que levanten la mano los que consideran que debe de impulsarse el desarrollo urbano hacia esa zona. Que levanten la mano. Bueno, bájenla. Muy poquitos. Que levanten la mano los que piensen que se debe de conservar como una zona de reserva natural. Bueno, voy a pedirle a la Secretaria de Medio Ambiente, a Josefa González, de que venga con el gobernador y que lleve a cabo un estudio y que podamos resolver lo más pronto posible. ¡Gracias! 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 A los niños ya se les olvidó porque no hicieron nada y a veces se produce amnesia, pero a mí no se me olvida de que dieron un permiso para una mina y acabaron con el Cerro de San Pedro. Eso no se me olvida. ¡Gracias! 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 Nunca más se va a permitir que se destruya el territorio, que se destruya la naturaleza, el medio ambiente. ¡Gracias! No puede haber ningún interés personal o de grupo por encima del interés de la nación, por encima del interés del pueblo, por encima de la salud de los mexicanos, de esta generación y de las que vienen detrás de nosotros. Por eso vamos a defender el medio ambiente. Miren lo que son las cosas. Aquí en San Luis todavía era yo presidente electo y aquí, en esta plaza, dije no al fracking, aquí. Y aquí, repito, no a los transgénicos y no a la minería tóxica que destruye el medio ambiente. Y sí a la defensa de la naturaleza. Que vivan los liberales de San Luis Potosí. ¡Que viva Ponciano Arriaga! ¡Que viva Camilo Arriaga! ¡Que viva el doctor Nava! ¡Viva San Luis Potosí! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Para concluir el programa de este evento, invitamos a los presentes a permanecer de pie para entonar con orgullo y respeto nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!